Música Amigos pescadores, nos encontramos una vez más aquí en nuestra casa ciudad Pemex andamos con la chulada Tim completa, de la más chica a la más grande son nuestras hermanas amigos Anitta a su madre Ana, como la hace para pescar esos señalos un cacabiel robarlo mamito, es robarle, échame la red robalito aquí en ciudad Pemex dale play pero no pasa la talla como pueden ver esta lesión veamos mis amigos pescadores oye porque está así negro este robalo está empañado ajá, mira que tiene ay dios mi padre, mira si, mira si, vamos a soltarlo bueno amigo pues la captura y libera la captura pásame lo veris lo dijiste yo lo dijiste yo lo dijiste andamos rolando acá arriba arriba en ciudad Pemex encontramos este robalito estoy en contra luz bonito, robarlo mis amigos vamos a liberar porque la verdad es que está chiquillo y pobrecito tiene esta lesión aquí así que procedemos a la liberación pero no te pegues a aquel lado de esta niña hermosa viciosa la ñañé vente mami la pinza oye coño es que estoy acostumbrado a la mía es que tiene un hilito divertirle, agarrar el hilo ya me drogué con una pinza coño pinza de que ella la llevo en la boca si será que la va a soltar si la suelta por ahí la va a trabar y se va a soltar queriendo hacer una buena acción me resultó peor pinche madre no iba a tirar amigos vamos a seguir pescando que yo lo sé de manera de madre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!